Sí, ¿cómo estás? Le mandé un saludo a mi novio Que se llama Nacho ¿Cómo se llama? Nacho Nacho, hermano, te mando un saludito Estoy acá con... Ema Te mandamos un saludo Cuidate y cuidala a Ema que te estoy vigilando Yo me llevo a enterar que le haces daño a Ema Y yo voy y te cago a trompadas Te quiero Gracias Cuidate Pobre Nacho Era más buena esa